El edificio para la sede administrativa de Confasucre fue concebido, diseñado y ejecutado bajo una premisa o concepto estructurante que regula y organiza toda actividad del hombre, el respeto. En consonancia con este principio básico, se optó por proyectar un edificio que respeta al hombre, al medio ambiente y a la ciudad, sin descuidar la normatividad existente y dotándolo con tecnología de avanzada que contribuya con el equilibrio ecológico. El edificio está construido sobre un lote de forma cuadrada con un área de 13.300 metros cuadrados. Tiene tres pisos y un semisótano con una volumetría de marcado sentido horizontal. El área total construida es de 5.000 metros cuadrados. La amplitud de los espacios interiores proyectados, el espacio público exterior, las condiciones de accesibilidad, ventilación e iluminación naturales en cada uno de los pisos, tanto para los trabajadores, los afiliados y visitantes con o sin limitaciones físicas, son una clara prueba de respeto al hombre. Tenemos una ascensión para los discapacitados, las rampas de acceso cuentan con todas las necesidades para cubrir esa necesidad de ellos, sus baños, todos los baños nuestros, hay una ascensión también para los discapacitados. Tenemos dos ascensores, un ascensor para público y otro ascensor para el nivel directivo que permite que todas las personas, diferente a su edad o diferente a su condición de discapacidad, reciba la mejor atención oportunamente. Es también un edificio amigable con el medio ambiente, su localización y orientación en el lote, evita el máximo asoleamiento sobre la fachada larga y aprovecha la luz y las brisas. Mediante el diseño de un espacio a triple altura que intercomunica las áreas de circulación del público, ventiladas naturalmente por un sistema de termosifón, que logra bajar la temperatura interior 5 grados centígrados con respecto a la temperatura ambiente exterior. Está iluminado con lámparas de tecnología de punta que garantizan un bajo consumo energético, aires acondicionados con tecnología inverter y vidrios anti-sol que permiten aislar un 60% de calor, logrando una mayor eficiencia de funcionamiento a los aires acondicionados con menor consumo de energía eléctrica. Cuenta con equipos sanitarios y griferías que garantizan menor consumo de agua. La recuperación de las lluvias y aguas condensadas de los aires acondicionados serán utilizadas para riego de los jardines. Sus amplias zonas verdes y arbolización mitigan el impacto solar y generan zonas de sombras exteriores que contribuyen con el equilibrio ecológico. El edificio respeta a la ciudad por cuanto cumple con todas las normas urbanísticas aplicables al sector. La amplitud del espacio público otorgado y las zonas verdes circundantes aportan al paisaje urbano de la zona. La bahía de acceso contribuye al descongestionamiento del tráfico y evita la contaminación producida por los trancones vehiculares. Si bien se trata de un emprendimiento privado, no se ha intentado imponer un proyecto en el lugar, sino todo lo contrario, ir encontrando la manera de establecer un vínculo con el entorno. El edificio cuenta con dos ascensores, subestación eléctrica, planta eléctrica de emergencia, electrobombas para tanque elevado y riego, bombas para sistemas contra incendios, sistemas de aires acondicionados en todas las áreas de trabajo, energía regulada y redes de voz y datos. Las divisiones de oficinas son de vidrio templado para un máximo aprovechamiento de la luz solar en el interior de la edificación y una máxima utilización del espacio. El equipo de trabajo estuvo conformado por arquitectos e ingenieros con amplia experiencia en la región. Este es sin duda la primera construcción de su tipo inaugurada en territorio sucreño, un edificio que responde a las necesidades de la vida moderna, la ciudad y los afiliados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!